Anemia clase 2. Vamos, si yo encuentro que el paciente tiene un BCM, es decir, un volumen corpuscular medio por debajo de 80 fentolidros, digo que el paciente tiene anemia microcítica. Ahora, le tengo que solicitar un perfil férrico, el cual incluye una ferritina. Si la ferritina está normal, le tengo que solicitar electroforesis de hemoglobina. Si hay un aumento en la hemoglobina A2 y hemoglobina fetal, enfoco al paciente como si fuera una talasemia. Si esa electroforesis de hemoglobina está normal, tengo que solicitar un mielograma. Si me muestra un aumento en los sideroblastos, enfoco al paciente con anemia sideroblástica. Ahora, si los sideroblastos están disminuidos, digo que el paciente posiblemente tiene una anemia por enfermedades crónicas. Ahora, si la ferritina está disminuida, digo que el paciente tiene una anemia ferropénica que puede tener etiología como el sangrado crónico, entre otras entidades. Clase de anemia según el BCM.